En otra información, los países de Europa y otras economías poderosas se enfrentan problemas que podrían afectar a los guatemaltecos, indican analistas. Para este fenómeno se prepara el Ministerio de Economía, reconoció el titular de esta cartera, Sergio de la Torre, de modo que no afecte ni incida en la vida diaria de los guatemaltecos. La amenaza es mundial y las economías cada vez más están débiles ante la presión de la producción de países desarrollados, que amenazan con reducir los niveles de exportación. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales considera que la oportunidad para el país podría resultar beneficioso si se mantiene su nivel de crecimiento económico. Debe generarse más empleos para que los habitantes tengan insumos y beneficios económicos. Esto se tiene que traducir, por supuesto, en más inversión y más empleo. La forma, digamos, de impactar en la población es que tengan un empleo, que tengan un empleo formal, que tengan un empleo digno. Vamos a hacer el lanzamiento que ya se aprobó en el gabinete de la nueva política de empleo.